Hola, ¿qué tal? Yo soy Giorgio Vico y si estás aquí es porque quieres seguir viendo la historia de Sandra Andreson. Vamos a continuar con la partidita de Project Zomboid, que nos quedamos en la que tenemos que seguir looteando, nos falta coger todavía reloj, gasolina para el coche que ya tenemos en la puerta y seguir looteando. A ver en qué parte del acción estamos y a ver si podemos encontrar herramientas y empezar a evolucionar poco a poco. Así que creo que lo dejamos en casi de noche, estaba muy cansada, así que creo que lo voy a llevar a dormir de primeras. ¿Dónde estaba la habitación? Esto aquí, vale. Se pone a llover. Todavía no tenemos el reloj, con lo cual no podemos ponernos ninguna alarma. El barrio estaba tranquilo, así que espero que no haya muchos zombies y no vengan a porrear ahora. Por si acaso pongo esto. Ok, comida que tenemos a mano. Me voy a cargar algo. Esto es de infelicidad, así que si lo meto en un bol mejor. A ver, un cuenco con agua, un cuenco normal lo tengo por aquí. Pues parece que aquí no. A ver... No nos tendría encima. Yo diría que tenía... Vale, bueno, pues tengo comida de todas maneras. Esto no lo voy a... No lo quiero consumir tal cual. Gacha me la llevo y así tengo comida para ir tirándola. Ya está. A ver, aquí tengo cuencos. No sé qué hora será, pero parece que ya no es muy temprano. Que no hay niebla, parece. Será... Vale, tengo llave inglesa. Mira, voy a prender cocina. Pues serán las 8 de la mañana. Voy a llevar la llave inglesa. No, el martillo... Por si puedo empezar a desmontar algún tablón o algo así. Habilidades... Cocina... 15, 75... 28, 15, 25... Bien, esto está subiendo de puta madre. Y esto leer no puedo leer de momento, ¿no? Nada, tengo todo avanzado. Qué pena. Voy a aprovechar mientras eso se hace y a ver si puedo hacer alguna ensalada o algo. Desde miel... Freite fresco sin... Esto es cocinado. O sea que esto sí que me lo puedo comer tal cual. Y esto también. Vale. Bandeja de horno. Es que esto lo he metido aquí. Vale, loco. Y salteado. Aquí puedo prepararlo. Verdures asadas desde carne al azar. Mira, 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 mira. Esto sí que me gusta a mí. Preparar... Con pimienta. Muy bien. ¿Qué más? Mantequilla. Esto va a estar delicioso. Filete fresco cocinado. Perfecto. Entonces ahora tenemos verduras asadas con filete fresco crudo. Esto no lo puedo quitar. Verduras asadas. Condimiento al azar. Bien. Vale, pues yo por si acaso lo voy a cocinar. Que no me lo quiero jugar. Ahí pone que está fresco crudo. Y no cuesta nada darle a esto. Un poquito. Cocina... De 55,5. De puta madre. Muy bien. Somos asesinados. 12. Alma percibida. Bate de béisbol. Sí, porque es lo que estoy dándole. Estamos ahora mismo en un peso bien. Sin perder ni subir. No me sale aquí. Yo creo que antes sí que salía los días que lleva sobrevividos. Pero bueno, esto empezando... Vale, el día 9. Pero no... No voy a abrir, pero no tenemos todavía el reloj. No sabemos la fecha. Vale, y tenemos hambre. Entonces vamos a comer unas gachas de estas. Que tengo 3 o 2. Y esto no ha quitado mucho, pero bueno. Todo bien. Ok. Un poquito... Espérate. Lo pongo así. Y así lo veo. Y... Y hasta ahí. Y... Quemándose. Me lo he hecho a mí. Y esto lo apago. Vale. Pues... Vale. Esto da muchísima... Muchísima vida. Voy a dejar las gachas en la nevera. Por ejemplo. Y me voy a llevar ya todo esto. Que ya va bien. 6 de 15 de peso que llevo ahí. Venga. Pues a lootear. Está lluviendo un poquito. Vamos a ir hacia el este esta vez. A ver qué hay. Un parking grande. Con un coche. Dos coches. Tres coches. Mira, una furgoneta de espifo. Que creo que es una pizzería. Venga. Chaval. Pobre. Esto lo voy a dejar así abierto. Que... De momento no cojo más calcetines. Y ya tengo bastantes. Vamos a ver. El manetero. Mira, aquí viene. Botella vacía. Va. Papi de higiene. Este coche está reventadísimo. Pero a ver si tuviera... Esto no lo puedo... Abrir. Nada. Pero ahí no puedo hacer nada. Vamos a ver. Esta furgo. Mostaza. Pues mira. Esto va bien para la comida. Mira cómo mola el logo. La verdad es que esta furgoneta está muy chula. Pero creo que no es la mejor. Mira, ya tengo... Otra llave de puta madre. Otra vez la pongo. Y no tiene gasolina tampoco. Veis que intento arrancar y nada. Bueno. Pues... Pues nada. Otro coche que tenemos ahí. Qué bueno es saberlo. Esto que tiene. Guantes de cuero. Ah, mira esto que de puta madre. Esto que no lo puedo poner. Chaleco con estampado de diamantes. A ver. Si me lo he visto. A ver. ¡Ja! Bueno. Está guay. Muy bien. Y esto no tiene llave. En la guantera tampoco. Mechero. Mira. Eso por ese caso va bien. Vale. Y en el asiento... Nada. Y detrás... Un saco... Mira. Esto puede venir bien. Mira. Esta de gasosa vacía. Goma elástica. Esto creo que no tiene mucho uso. Y esto para el... Para hacer el acumulador de agua. Recolector de agua, mejor dicho. Vale. Entramos en este coche. Que tampoco tiene la llave. Miramos aquí. Pañuelo. Bueno. Me voy a echar. Por si acaso. Si me estoy para la chica esta. Pero no debería. Tal y como tenemos el... El perk ese. Ah. Este no tiene maletero aquí. Que raro. Solo tengo entendido que los... Maleteros de los coches están... No están bien. No son muy realistas. No tienen muchísima capacidad para lo que... Debería ser, por lo visto. Y hay un mod por ahí que lo hace más realista. No sé. No lo he probado. Vamos a ver. Este no tiene tampoco la llave. No tiene nada. Nada de ahí. Nada atrás. Y este. Una llave inglesa. Pues mira. Vale. No está mal. No está mal lo que estamos encontrando aquí. Uy. Aquí ha habido un... Atropello. Hostia. Un buen atropello. Sí señor. Eh... Chaqueta universitaria. Hostia. Esto sí que da. Resistencia al viento. Camiseta. Pues a ver. La chaqueta. Vestir. Ojo. Ojo, ojo. Mira qué culo. Qué culo. Y esto será el instituto, ¿no? Un instituto, por lo menos. Uff. No me quiero meter ahí. De momento que he estado jugando en el directo. Y ahí está. Ahí animación. En la partida que he estado jugando en directo, no... Que por cierto, suelo hacer directos por las tardes en Twitch. Si me buscáis por YoYubico me podéis encontrar igual. Y ahí me llevo un susto en el instituto. Me pegaron un pequeño bocado. Vale. Este muerto. Una chaquetita. Que no está mal. Y tú, vente. Te caes y te remato ahí. Ey, 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 ey. Uff. Este lleva un camiseta de tirantes. De mierda. Y este lleva una chaqueta. Que no es mejor que la que ya tengo. Así que nada. Vamos a comer algo. Salteado de ramen. Comer. ¿Cuánto da? 19 de quita de hambre. Y esto, pues me lo voy a comer todo. Y me olvido. Un ratito. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar luteando esto. Vale. Esto está chapao. A ver si puedo entrar por la ventana. A ver si hay alguien. Está guay. Como se sube al mueble ese. Eso antes no lo hacía, el juego. Aparece directamente ahí en medio del mueble y ya está. Un poco falso, pero bueno. Ah, no hay nada. Y aquí tampoco hay nadie, ¿no? Perfecto. Pues vale. Voy a poner esto así y lo veo más rápido. Hoja de papel. Calcetín en cinturón. El cinturón este tiene mucha diferencia con lo mío. No, yo creo que será igual que el que ya tengo. A ver, algo de... Una sábana. Nah. Bueno, pues acaso. Que siempre se puede utilizar como... Como vendas. Ok, aquí nada. Y bolígrafo rojo tampoco. Muy bien. Y de comida. ¿Qué tenemos por aquí? Fresco. Cepillo de barrer. Impacto limitado cuando se usa con una sala a mano. Esto es como un arma, ¿no? Y el bolígrafo también. No me hace falta. Me lo quito a un fresco. Me lo llevo. No hay nada congelado. Ahí. Cuchara, cuchara. Cuchillo para par. Me lo llevo. A por si acaso me hacen algún arma. Macarrones. Comida de perro. No. La comida me la dejo. De perro. Esto sí que me lo llevo. Y... Bandeja de horno. Sartén ya tengo. Esto ya lo hemos mirado, ¿no? Vale. Pues ya está. Salgo por aquí. Chapo. Hostia, aquí está cayendo. A ver si puedo entrar por aquí. De atrás. Que no suene la alarma, por favor. Es... Joder, antes lo digo, tío. Antes lo digo. Este puto juego, tío. Este puto juego. Uy, uy, uy. Que vengan dos del instituto. Con un poco de suerte no hay casi... El sol por la zona y no se me complica. Ey, tengo calor, claro. Porque llevo toda la ropa esa que... Que pensaba que no, ¿no? Camiseta, chaqueta, el chaleco con estampados. Déjalo usar. Si el chaleco con estampado es sangriento. Pues... Le voy a llevar a la pasta. Bueno. Vale, se ha calmado el... La alarma ya. Y esto habrá traído muchos zombies o qué. No sé si esto estará pegando... Mira, 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 mira. Ey, amigo. Está pasando de mí. Guapo. Yo espero que no me haya... Hostia, esto habrá venido por aquí. Por el alley. Espero que no me haya traído zombies cerca de casa. Que nada me haya fastidiado la tranquilidad que tenía en mi barrio. Vale. Por arriba nada. Voy a mirar por abajo. Tampoco parecía. No sé dónde aparecía ese pavo, pero bueno. Estoy mojado, ¿ves? ¿Lluvia o sudor? Lluvia o sudor, pues... Seguramente será lluvia. Mira, vamos a probar a beber la togalla. Aquí tiene una togalla, ¿no? Eh... Secarse. Y a ver si esto desaparece. Muy bien, ¿ves? Puta madre, tío. Este juego es la hostia. Todavía mojada. ¿Y ahora qué hago? Para secarla. ¿La dejo? ¿Se secará? Bueno, yo creo que voy a aprovechar que está lloviendo tanto. De momento, descargo un poquito. Descargo un poco de cosas. Y luego me voy corriendo al otro lado. Eh... Aquí mismo. Lo dejo así, marcado. Ok. Melocotón, mostaza... Pañuelo, no. Sopa en lata. Ok. Nada de esto. La bolsa de plástico. Creo que la voy a poner donde las herramientas. El melocotón al frío. El saco donde las herramientas. Y la sábana... No, la sábana no. La sábana irá... A donde lo puedo dejar. El saco es para hacer abono, me parece. Ya lo iremos investigando. Eh... O para recoger abono. De un... De una movida. ¿Qué se puede hacer? Ya os lo enseñaré. Eh... Vale. Estas dos cosas las voy a poner en el baño. El michelo lo voy a dejar aquí mismo, por ejemplo. Cuchillo de pan. Esto es un arma. Esto es... Llave inglesa. Aquí también. Que ya tengo una. Sí, ya tengo tres. Vale. Vale. Y el pañuelo también lo dejo ahí. Calcetines. Bolsa de plástico lo dejo aquí también. ¿Qué más tengo? Vale. Me he traído todo esto. Estoy atontado. Venga. Cuenco. Porque esto me lo he gastado antes. Lo dejo por aquí a mano. La mantequilla al frío. La pimienta. Ahí mismo. Y la sartén era del... La sartén era de esto. Del falteado que me he comido antes. Vale. Llenamos las botellas. Y... Beber. ¿Qué pasó? Vale. Estoy a tope, ¿no? 5 de 15. Ah, vale. Lo rápido que me olvido de las cosas, eh. Toalla mojada todavía. Vale. Martillo lo he llevado por si acaso. Bueno. Pues voy a seguir corriendo y voy hacia el este. Me meto en la casa esa que ha sonado la alarma. Rápidamente. Sin mojarme mucho. Mierda. Mira, mira. Todos los que vienen, eh. De repente. ¡Hostia! Pues no. Pues se acaba la tontería. Voy a venirme hacia el oeste ahora, eh. No vamos a jugar. No vamos a jugar con estas cosas. Cuando no estoy viviendo, cuando estemos más tranquila, voy y reparto leña. Pero ahora mismo... No. Vale. Esto está visto. Aquí tengo un tablón para llevarme. Esto está visto. Vaya carrerita que estoy echándome. Mira, vamos a entrar en esta que hay una furgoneta. Y unos cuantos amigos. Vale, tengo calor de tanto correr, ¿no? Joder. Se ha metido en este hueco y ya no se veía la chica. ¿Te caes? Vale, pues te remato. De pie. Vale. Venga. Que tienes ganas de peleadita. Qué buena. Cómo meter el baile, eh. Seguramente también estaré subiendo de fuerza. Y por eso quito... Un poquito más. A ver, amigo. Ey. Ey tú. Hostia, vaya peinado más... Más currado, ¿no? Chacho. Toma. Toma. Pues lo siento mucho. Hostia. Mira, yo que no quería meterme en líos. Al final, mira. Dos más. Tres más. Cuatro más. Yo que no me quería meter en líos. Es que esto es lo de siempre de este juego. Mira, este lleva un tenedor de jardinería. Toma. ¿Quieres darle? Vale. Y a este amigo... Toma. Y tú... Toma. Toma, venga. Y a este chico... Y a este chico... Hola, va, venga. Venga, va. Pues muy bien. Nada, nada interesante. Vamos a ver... Esta casa... Es la primera, ¿no? Lo que llevaba... Lo que tenía en la furgo, esta. Que lo primero que vamos a hacer es mirarla. Nada. Pues... Si me estoy mojando, mejor... Me meto dentro, ¿eh? Destronillador de puta madre. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya puedo empezar a desmontar... Aparatos electrónicos. Métete. Venga, va, hombre. Que me estoy mojando y no me quiero constipar, Rosti. Venga. Vamos. Ábrete. Bien. Bien, 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 bien. A ver, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo quitar las cortinas? Cierra. Quitar las cortinas y usarlas para secarme. Las tengo en la primera. Cortina, sábana. Hacer soga. No, no puedo. Pues mira, ya que estoy hago soga. Con ella. Bueno. Regla número uno. Primero comemos esto. Con un cuarto. Que si no es mucho traya. Que esto alimenta mucho. Vale, está la tele encendida ahí. Que he visto en movimiento. Voy a revisar la casa primero. Antes de nada. Nada por aquí. Y nada por allá. Vale. Dejo la puerta abierta. Por si acaso esto lo sintonizo. Por si hubiera algún programa de repente. Como no sabemos todavía la hora, pues... Vale, lo he apagado. Lo que quería era sintonizar. Vale. Vamos a pinearlo esto. Mira. Pues ya empezamos. Como tengo un destornillador. Voy a empezar a desmontar todas las radios y eso que me encuentre. Ya que estamos ahí haciendo tiempo. Que está lloviendo y tal. Ok. Pues lo primero. Con esto. Aquí. La cojo. Ok. Ya tengo el inventario. Verdad. Bolsa de asa. Ok. Radio. Desmontar radio. Ok. Esto me da papel de aluminio. Un poquito. La pila me la voy a guardar porque creo que más adelante sirve. Esto lo dejo fuera. Botella con agua contaminada. Hostia. Eso de haberme mojado. No tiene mucho sentido. No sé por qué. Pero bueno. Líquido limpiador. Me lo llevo también. Todo esto para la casa. Helado fresco congelado para la casa. Bolsa. Ya lo he mirado. Vale. Ya estoy empezando a que está cansado. Otro día más. Trapo de cocina. Secarse. Vale. Esto sirve para secarme también. Pues me lo voy a llevar. Y lo dejaré en. Esto me lo llevo. Y el abre latas también. Y lo dejaré en el baño. Temporizador. Esto no me da la hora, ¿no? No. Esto es para hacer ruido. Aquí lo voy a revisar. Equipar. Favorito. Poner el contenedor. Soltar. Favorito. No. No sé cómo. No lo voy a dejar. No sé cómo funciona la verdad. Maíz en lata. Ok. Vale. Aquí ni nada. A ver qué libros tenemos aquí. Periódico. Ya hemos visto. Y nada más, ¿no? El baño. Vale. Voy a continuar. A ver la siguiente. Vale. Aquí un tío muerto. O tirado. Dos tíos. ¿Os habéis suicidado? Muerto. Y muerto. Vale. Pantalones, calcetines, no sé qué. Camiseta. Esta chica. No me ha molado mucho que lleve esa falda. No parece demasiado cómoda para ir por ahí corriendo. A ver. Ok. Ojo. Muy bien. Muy bien. La puta madre. Muy bien. Mucho más moderna, chica. Así. Mejor. Electricidad para novatos y electricidad intermedio. Mira, pues ya puedo empezar a leer electricidad para novatos y intermedios. Electricidad e intermedios, ¿no? Hemos dicho. Electricidad para intermedios. Vale. Así. Me apunto a los libros y poco a poco vamos haciéndolo en nuestra propia biblioteca. A ver. No he revisado, pero como he visto, ya que estaban esos dos muertos, no me he preocupado mucho de que hubiera alguien más, la verdad. Ok. Primero. Ah. Aquí me he quedado por mirar. Mantequilla, lajilla, laca, espejo. Pues nada. Laca ya tengo por ahí. De momento no voy a coger ninguna más. Cogemos la radio y la desmontamos. Desmontamos la radio. Vuelve a llover. La madre que lo parió. Tiro todo esto. Espero no tirar el destornillador como hice en la otra partida de los directos. La falda, fuera también. Tenemos aquí una sartén. Vamos a revisar todo. Cerillas. Me la llevaré. Espagueti boloñesa. Sardinas en lata. Va guay. Muy bien. Abre latas. Taza. Ya cojo una taza, que ya solo tengo una. Abre latas ya tengo. Cepillo. No sé cuántos. Naranja fresco. Zanahoria. Muy bien. Así puedo hacerme ensaladitas y cosas con verdura. Más variado. Vale. Abre latas. Pues esto ya está. Continuamos. Ey, aquí hay otra habitación. Vale. La de las herramientas. Cierro. Y a todo esto, esto no lo he marcado. A ver. Eh, calcetines largos. Tiro uno aquí. Y tiro otro. Aquí. Vale. Voy a mirar esto. De aquí. Una chocita para herramientas y eso. A ver. Mira, eso tiene que tener cosas de metal. De metalistería. Mira. Abre. Pasa. Vale. Y cierra. Y cierra. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Alambre, llave de cruz. Pues mira. Todo esto me lo llevo. A casa. ¿No me cabe? Pues encima. Ya no me cabrá mucho más, ¿no? Once, casi doce. Y es a tope. Cigarrillos, saco, aerosol. Ah, esto es para hacer... Mira, esto me lo puedo llevar. Ok. Pues ya está. Cigarrillos. Y saco. Bueno. Voy a ir para casa. O termino de hacer aquí. Mira, voy a mirar este. Esta casa. Ya que estamos. Veo a ver si hubiera reloj. Y ya la miraremos con calma. En otro momento. Comida. Bueno. Comer un cuarto. De lado. No tardé mucho. Que no me quiero mojar. Ahí no hay ventanas. Pues intento esta. A ver. Venga, que tú puedes. No, no puede. Vamos. Joder, lo que te ha costado, hija. Y... Ahí estamos. Muy bien. Cierra. Vamos a buscar un reloj. Aquí no hay nada. Esto lo puedes montar también. Si no me equivoco. La lámpara roja. Hay cosas que todavía no han traducido. Pero bueno. Lámpara. Ah, pues no. No la puedes montar. Colocar objeto. Ahí en eso es lo mismo. Ok. ¿Hay reloj? No hay reloj. No hay volada, ¿no? Toalla, pasta de dientes. Ni siquiera hay herramientas. Psss. Qué pobre. Qué pobre. Esto fuera. Sartén. Conco otra por la cocina. Grata de avena. Venga. Voy a echar. Pues... He dicho que iba a revisar rápido, pero es que no tiene nada. Ya que estoy... Pues la doy por ruteada. Y ya está. Y no vamos para casa. Que ya vamos hasta arriba. Mira. Alambre de espino. Calce tienes. Ahí está. Pues nada. Otro día que es tranquillito, ¿eh? Salvo lo de la alarma. Ha estado bien la cosa. Mira. Me ha venido gente aquí. Me la voy a cargar. Encima, en frente de mi casa. Serán caladuras. Hemos cambiado de look. Que me mola más, la verdad. Eh. Toma. Abajo arriba, ¿eh? Sabes. Buah. Pues nada. ¿Qué tenéis? Yo tengo calor. Por lo que veo. Es que, a ver. Que no le pillo el punto. Que es lo que llevo de vestido. Es camiseta. Dejar de usar. Vale. Considero quitar la ropa. Aumento la sed. Y estoy mojado. Venga. A ver si me puedo secar. Si no, mira. Secarse. Estoy mojada. La devuelvo. Mira, tenía un trapo, ¿verdad? Trapo, 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 trapo. Por la T. Aquí. Muy bien. Vamos a empezar a quitarnos cosas de aquí. Helado al congelador. La camiseta. Pues mira, debería de esto verteer en el suelo. Porque es botella, es agua mala. Paso de, al estar cocinándola. Lata de avena. Ahí. Eh. Tenemos hambre también. Llave de cruz. Aquí. Voy a llevar el destornillador y el martillo siempre. De momento. Y así voy desmontando cosas conforme las vaya viendo. El aerosol. Para hacer pesticidas. Si no recuerdo mal. ¿Qué más tenemos? Vale. Comida. Me he encontrado por ahí. Vale. Berenjena. Que esto es fresco. Aquí. Aún más fresco. Yo diría que... Sí. Mira. Me he colado ya. Vale. Zanahoria. Y yogur. Vale. Tengo hambre otra vez. Con un cuarto de esto. Vale. He estado muy cansada esta chica. Ok. Maíz en lata. Las sardinas. Eh. Las patatas fritas me las llevo por si acaso. Mierda. Esto. Va al congelador. Pues no cabe más. Ah. No me dejas. Vale. Cerillas. Por ahí mismo. Eh. Abre latas también. El cuenco. Espagueti. Boloñesa. Las pilas. El sarco. La taza también se queda aquí. La bolsa de plástico y el alambre. Se vienen. A las herramientas. Que esto estará hasta arriba. 14 de 30. Pues mira. Aún queda espacio. Vale. Las pilas también. El martillo me lo llevo. El líquido de limpiador lo dejo allá. La bolsa y el alambre. Aquí. Vale. Muy bien. Entonces. Los libros. Que de hecho. Mira. Estoy aprendiendo pesca de puta madre. Aunque no lo voy a utilizar en la vida. Pero bueno. De momento. Dejo electricidad. Que más. El líquido de limpiador. Lo voy a dejar en la. En el baño. Y. Aquí ya está. Todo. Debería lavar la ropa. Pero bueno. Electricidad. Voy a leer un lato. Un ratito. Y así. Aprendo. Un poquito. Y tengo un bufo. Aunque sea pequeño. De cara a la hora de desmontar cositas y eso. Pues ir un poco más. Más rápido. Vale. Aquí estamos aprendiendo. Ok. ¿Por dónde va? 6 de 220. Está muy cansada ya esta chica. Cuando acabe el programa. Ya ha acabado. Creo que me voy a dormir ya. Está leyendo todavía. Página 20. Dijimos. En el directo. A partir de la página 20. Ya empezaba. A subir algo de. De nivel. A ver. ¿Dónde vas ahora? 14. 17. Y un poquito más. 20. No sale nada aquí. Un poquito más. Electricidad. Ahora. Vale. Aunque sea un bufo de 0.3. Pues bueno es. Dejo el libro. Y lo vamos a dejar. Aquí. Vale chicos. Así que nada. Muchas gracias por estar viendo el vídeo. Si os ha gustado. Dadle a like. Suscribiros. Acordaos que me podéis ver los directos en. En Twitch. Por yo. Yo Bitcoin. Me podéis encontrar igual. Comentar. Si queréis darme algún. Alguna recomendación. Si queréis dar cualquier tipo de feedback. Siempre que sea. Constructivo. Se agradecerá el destructivo. Mejor que. Mejor que se lo. Que lo guardéis para. Para vosotros. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.